Hoy estamos con la licenciada Perla Abreu, la que más sabe de migración. Siempre le he dicho que todo el que habla de migración por ahí, la copia. Pero como copia al fin no la iguala. Ella es tu mamá. Tú eres su abuelo. Eso es lo primero. Sí, porque yo quiero saber qué edad yo tengo. La madre de él, pero qué edad tengo yo, Dios mío. Puede ser tu abuelo, es verdad lo que dice Carlos. Puede ser tu abuelo. Exacto. Como va todo, está muy bella. Gracias, don Carlos, igualmente, ese color rojo le asienta muy bien. Para los envidiosos, ¿ustedes saben? Muchas gracias. Sí, sí. Lo que me envidia siempre me va a envidiar, pero nunca van a ser igual. Nunca se podrán igualar. ¿Y dónde estaban, doctor? En la oficina, don Carlos. Ah, en la oficina. En la oficina, no así. No ese look. Si no tenía menos, tenía un vestido con una chaqueta, pero para venir para acá tengo que ponerme más. Ok. Claro. ¿Sabes qué ahora hay mujeres que están volviendo a los rolos? Ah, ¿lo qué es? Rolos. A los rolos. A ponerse rolos en la cabeza. ¿Qué es eso? Eso nunca dejó de usarse, don Carlos. Lo están usando de nuevo. Ah, eso. Eso se llama mata pasiones. ¿Es verdad? Yo llego a una casa y veo a una mujer rolos, hasta ahí llegué. No, porque eso es en el salón, don Carlos, que se utilizan los rolos. En el salón sí, pero no en la calle. Ah, no, no, claro que no. Sí. Es como, ¿cuál es la otra cosa? El tubi. El tubi. El tubi. Eso mata pasión. Las mujeres que no hagan eso. Ni siquiera elante del mar y un menos. ¿Tú no es el tubi? ¿Tú has visto cosas? ¿Cómo va la migra? Don Carlos, la embajada ha hecho el comunicado de que, por favor, las personas que le llega a su cita de residencia, por alguna razón llegó tarde, no llegó tiempo con anticipado, o usted no lo vio su correo electrónico y ya la cita estaba ahí y usted lo vio tarde, no deje de ir a una cita si no tiene los análisis médicos realizados o no realizados, sino que ya usted se los tomó, pero que no hubo tiempo para que el centro médico se lo envíe a la embajada. Por eso siempre se recomienda dos semanas antes de. Pero si esa cita llega, don Carlos, usted se presente en esa embajada, aunque nada más sea con el pasaporte, para que por lo menos la embajada sepa que usted asistió y le va a dejar una cita abierta. Esto es lo más importante. Y la misma embajada te dice, no dejes de venir, no pierdas la cita. Y si la embajada te la está comunicando, por favor, hágalo. Bien, vamos a esta llamada. Buena. Buenas tardes. Buenas tardes a ese hombre hermoso. precioso de la televisión. Qué llamada. Qué llamada. Buenas tardes. A ese hombre hermoso de la televisión dominicana. Esta corbata tan preciosa que le queda. Gracias, mi reina, gracias. Yo quiero una pregunta para la doctora. Sí, su pregunta. Doctora, yo tengo un cuñado que él estaba pedido por su esposa. Entonces, cuando le llegó la cita, él tenía su cita, él cayó preso. Ok. Entonces, él no pudo ir a la cita. Ya se perdió eso porque él tiene ya cuatro meses preso. Lo que se recomienda es enviar una carta a la embajada indicando y con las evidencias de que él está, pues, lamentablemente en esta situación. Yo recomiendo, sí, por favor, que deben de comunicarlo a la embajada porque no sé cuál sea el caso, pero en alguna razón esa cita la puede tener otra vez. Pero le digo, tengo que ver el caso para ver si el caso, dependiendo el hecho, si puede continuar, si tiene perdón. Yo les recomiendo hacer la carta y no dejarlo así. Bien, vamos de nuevo con ustedes, aquí con la licenciada Perla Abreu. Hablaba de la embajada americana y su preocupación con las cita. Sí, porque es que muchas personas, don Carlos, vamos a suponer que la cita, yo me entero hoy que tengo una cita pasado mañana. Esto pasa y quizás la mayoría de las veces no es culpa de la embajada ni del Centro Nacional de Visas. A veces, y la mayoría es culpa de nosotros mismos de no revisar el correo electrónico. Y si esto le pasa a usted, no deje de asistir a la cita, asista como quiera. ¿Cómo está llamada? ¡Buena! Muy buenas tardes. Un placer hablar directamente desde el Blanco, la persona más cara y más bella de Nueva York, de San Domingo. Ay, papá. Usted está hablando como el súper más bacano de New York. Tengo una pregunta para la licenciada. Sí. Muchas gracias. Yo estoy casado en San Domingo. Todos nuestros exámenes los subimos a la plataforma. ¿Necesitamos llevarlo en vivo cuando tengamos la cita? ¿Los exámenes? Sí. ¿Los exámenes de...? O sea, usted se... Llevarlo a la cita de unos exámenes. Lo que pasa es que si usted se hizo análisis médicos, en la misma embajada, el centro clínico le hace el reporte a la embajada. Ok, le llevan. Ya sé, ya no está ahí. Así es. Eso va directo. Usted se hace los análisis, le entregan un reporte de que usted se lo hizo, usted va a llevar eso a la embajada, pero eso va directo a la embajada. ¿O la embajada sigue teniendo su clínica y su cosa? Sí, así es, tiene dos. Tiene dos, una en Independencia y otra en Bellavista, centro de atención de ellos, no una clínica que se mencionaba, no es esa clínica, eso es privado de ellos, consultorio de visas. Oh, se ve que tiene una clientela muy grande. Muy grande, don Carlos, fíjese que siempre yo le digo a mis clientes, tienen que llegar bien temprano, ya a las seis de la mañana, eso está lleno. Hay gente haciéndose análisis. Sí, así es, análisis de ellos. Sí, porque le hacen estudios, muchos estudios. Y hacen ADN también. Hacen de todo, don Carlos. Eso es peligroso. Sí. ¿Eh? Muy peligroso. Claro, exacto. Hay que ver si lo que, y si la gente va y no pide ADN. Ay. Y se lo hacen así saberlo. No, 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 cuando el cónsul tiene la duda te manda a hacer el ADN. El oficial, cuando el oficial tiene la duda. A un y al muchacho también. Sí, manda a hacer el ADN. O al hermano, a la familia. Así es. Ah, bueno. Sí. Vamos a estar llamada, buena. Buena, buena, don Carlos. Sí. Buena tarde, doctora. Sí. Sí, por favor, José Carrasco le habla. Yo soy residente norteamericano, soy pensionado. Yo quiero saber si realmente yo puedo cambiar mi residencia de visa sin que me afecte la pensión. No le afecta su pensión realmente, no es un cambio. Usted entrega un estatus y solicita otro, pero no le afecta la pensión. A menos que, no, no, no le afecta. Ya, era que iba a explicar otro caso, pero no le afecta, lo puede hacer. A menos que, no le afecta. Amén.